Ella no me da problema 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 Desde que te conocí, sabía que sí Todas las mañanas para estar así Jorricano, es mi Lambo Ella se oxuma, un baño de espuma Champaña con caba y elba a desayunar Tú quieres conmigo, lo sé Un bindi por lo que se fue Ella no me da problema, ella, ella, eh, eh A mí no me da problema, ella, ella, no, no Ella no me da problema, ella, ella, eh, eh A mí no me da problema, ella, ella, no Ella no me da problema, ella, ella, eh, eh A mí no me da problema, ella, ella, no Ella no me da problema No me da problema Ella no me da problema No me da problema Ella no me da problema Ella no me da problema Bardo 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 Now that you're out of my life I'm so much better I thought that I'd be weak without you but I'm stronger I thought that I'd be broke without you but I'm with you ¡Suscríbete al canal!